El sábado 6 de enero vamos a estar ahí en la Plaza Añoranza desde las 22 horas con artistas de aquí de Santiago, como siempre, como es la idea, el espíritu del Festival de la Chacarera. Vamos a tener una cartelera, en principio una programación donde varios grupos, en este momento me estoy acordando de Armandito Santillán, Salitral, Cuti, Roberto Carabajal, Darío Tevez, Paikuna. Y también vamos a tener como una manera, como esto es como un encuentro, como manteniéndonos de pie ante las circunstancias. Va a haber también un micrófono abierto para que puedan venir los artistas que quieran sumarse y bueno, también expresarse y mantener vivo el espíritu de la Chacarera. Y tal cual, es una propuesta, imagínate, nacida hace 53 años y que reúnen los santiagueños en una noche de enero para celebrar prácticamente, fundamentalmente, esta música, ¿no? Y la cultura, sobre todo, reivindicarla y tenerla en cuenta, y sobre todo en estos tiempos, saber de dónde venimos, esta pertenencia, esta tierra y que se disfrute. También resaltar que la Chacarera ha trascendido fronteras, que vienen los turistas de cualquier lugar del país y la bailan y la cantan. Y otra cosa que se tiene en cuenta que no importan las edades, la bailan los niños, los adultos, los mayores. Y eso es un mensaje, la verdad, bastante interesante para tener en cuenta. Y también, por ahí, explicar esto de por qué un encuentro y no un festival. En realidad, si uno lo tiene que resumir, el festival es un encuentro todos los años de los músicos, bailarines, artesanos, poetas, con la gente y con los turistas que vienen a disfrutar de nuestra música. Este año la diferencia es que la situación, que no la voy a explicar ahora porque todos la sentimos, no va a tener la estructura que la industria requiere para un festival, porque los costos son altos por un montón. Y también, planteando esto de que, si bien siempre hemos tenido una colaboración de la parte del Estado, nosotros somos un festival independiente y siempre ha sido autogestivo, entre entradas y cantina. Y de ahí, también uno es consciente de la situación de que todos esos números se han ido muy por arriba y ante esa duda, esta incertidumbre que vivimos, dejamos que el festival, mientras se acomoden las cosas, seguramente va a suceder a mitad de año y nosotros sí, no podemos perder este espíritu, esta vivencia, esto de encontrarnos y de disfrutar en Plaza Añoranza, al lado del río, esto que nos identifica en cualquier lugar del mundo. Vamos a estar ahí, seguramente pondremos algún taller de danza, como venimos acostumbrando, y así el que quiera aprender algunos pasos de baile, de chacalera. Tienen que aprender, esa noche, sin duda. Sí, claro, ya es una discusión, porque para mí hay que bailar nomás, no hay que saber tanto, hay que largarse nomás, moverse. Sí. Gracias.